Creo que enchufa este vez, ¿no? El chavo Mortal Kombat De todos modos, yo ya estoy acostumbrado a recibir los golpes que me da la vida No Ok, me gustó eso ¿Qué? Ok, es moda GTA La cara del señor funcionando La edición de Sony Vegas ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué está en Brasileo? ¡Fuck! 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 ¿Qué pasa? Este es el programa de la televisión humorística El Chavo A principios de 1979 se estrenaría la película El Chanfle Protagonizada por Chespirito en todo su elenco Teniendo por última vez a Carlos Villagrán y a Enrique Zabonero en la dirección Chespirito con sus personajes El Chapulín Colorado Y El Chavo del 8 Ha divertido a chicos y grandes sanamente Ahora presentamos a Chespirito en un nuevo personaje El Chanfle ¡El Chanfle! ¡Qué jugada! ¡El Chanfle! Esta película sería promocionada en el primer episodio de la temporada llamado El Cine ¡Oye Chino! ¡Esa película no es el Chanfle! ¡Claro que mal! ¡No! ¡No! Aprovechamos el Chanfle Como novedad en la intro y los créditos del programa Usarían animaciones en stop motion de muñecos de modelo de plastilina Sí Que representan a los personajes El primer chavo animado En el barril Tapa el barril con el chavo ahí adentro No me acuerdo Aunque pase solo de espalda Solo dos veces apareció Kiko ahí nomás Muy poquito Pero bueno 178 ¡Pah! La ausencia de Kiko había afectado bastante la calidad de los episodios Sin embargo aún tenían buenos momentos Hasta que la serie perdería el que para muchos es el mejor personaje El genial Don Ramón Sí Ahí cayó Nadie me hace bailar tanto como Ramón Valdés Puede ser que No Ramón No tenía sentido el chavo ya Ni Cantinflas Ramón no tenía una gracia Superior Nada más que era No le interesaba Él no quería figurar Él quería ganar su dinerito seguro para este, el otro Nada más No, no tenía ambiciones artísticas Pero Pero era excelente Se rumorea que a mediados de 1979 Ramón Valdés Le pidió a Chespirito un adelanto salarial Debido a que debía mudarse Sin embargo Roberto Gómez Bolaños rechazó este pedido Dejando a Ramón bastante molesto Al mismo tiempo El actor recibió una buena oferta de dinero Para recorrer circos a lo largo del país A lo cual accedió y dejó el elenco El último episodio de Don Ramón en la serie independiente Sería un perrito llamado Peluchín Aunque no sería esta la última vez que lo íbamos a ver No, en el 82 El personaje de Don Ramón Chespirito se vio obligado a agregar Algo y se van en el 82 Se unieron al elenco Jaimito el Cartero Protagonizado por Raúl y el Chato Padilla Quien en estas apariciones solo iba de visita a la vecindad a llevar cartas También apareció Doña Nieves, la vizcabuela de la Chilindrina Que pasaría a vivir con ella en el 72, cuidándola Y además aparecería el restaurante Doña Ferina En donde ocurriría nuevas aventuras y otras readaptadas a esta escenografía Sin embargo, de a poco el final de las series independientes se acercaba El 26 de septiembre de 1979 Se emitió el último episodio del Chapulín Colorado Ok, me está interesándolo, eh Chespirito había decidido dejar de hacer este personaje Ya que le demandaba mucho esfuerzo físico Y sentía que ya estaba muy grande Para realizar estas acrobacias Che, pero este es del 79 Pero el Chapulín sí ya está en el 93 Se mete bien la Wikipedia Ah, pero el fragmento más corto En este episodio Florinda Mesa, Rubén Aguirre y Edgar Vivar Recuerdan los mejores momentos del héroe Y finaliza con el agradecimiento del Chapulín a los actores Y una cálida despedida para el público No contaban con mi astucia Ok Y así terminó más Como dato curioso Dado que había que llenar este espacio El elenco inició una nueva serie llamada La Chicharra E inclusive al final de este episodio Edgar Vivar presentaba un adelanto del nuevo programa Aunque en las posteriores retransmisiones Este fragmento fue borrado Y mientras tanto Vamos a hablar del nuevo programa Que entra en lugar de este La Chicharra Nunca supe eso Debido al desgaste del elenco y el formato 1979 fue un año caótico Además la serie La Chicharra Que contaba las desventuras del reportero Vicente Chambón No tuvo los resultados esperados Y finalizó el 2 de enero de 1980 Por lo tanto el Chambón Y es muy difícil hacer algo nuevo Y que le guste a la gente O va... Si se entiende El desgaste Físico y mental ¿No? De hacer todo lo mismo Y hacer algo nuevo Pero ese nuevo no le gusta a la gente Y tener que hacer lo que le gusta siempre Ay, es joder Es un poco jodido Es un poco jodido Así Chavo del 8 como serie independiente Corrió el mismo destino Y el 7 de enero de 1980 Emitió su último episodio llamado La lavadora Aunque fue estrenado en 1980 Se considera el último capítulo De la temporada de 1979 Por el simple hecho De que es el único episodio De la serie en el año 80 Sin embargo Este no sería el final de todo Ya que marcaría el regreso Del viejo formato de sketch Que también habían funcionado A principios de los 70 El regreso del programa Chespirito Este es El programa número uno De la televisión humorística Chespirito Pero esa va a ser la historia Del próximo episodio Eh, sí, eh Me echó un vistazo hace años El último capítulo de Chavo El 92 Y ya no se movían Estaban todos sentados En el salón de clase Por eso que esta vez Ya pasó la año Estaba mal mayor Estaba cargoso Y todo eso, ¿no? Y... Y el último de Chespirito Sí, ya se notaba Ya... 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 Ya no dudaba para más Desde el 95 Sé que terminó Chespirito Así que... ¡Bah! Es algo triste, ¿no? Bueno... Así es la vida A que Kiko De 1987 Y 1988 Probablemente Este sea el programa De Villagrán Más recordado por el público En esta ocasión Vuelve a interpretar a Kiko Junto a Ramón Valdés Con el personaje De Don Ramón Kiko y él Tienen a cargo Una tienda llamada La Sorpresa Y el cachetón es el... Algunas partes de... Algunas partes de... Algunas partes de... De Kiko Fuía del Chavo O... Muy pocos se recuerdan Yo solo recuerdo... Porque se... Lo pasó creo que En una... En una recopilación O un documental Que le hicieron a... Bueno, de la historia Del Chavo del 8 ¿No? Había aparecido un fragmento Del Kiko ese De Zapito Estaban unos tiempos Tocando guitarra Y Kiko canta Zapito Pero el que más se recuerda De este Y de cuando... Otra vez que cantó Zapito Pero había aparecido Del Don Ramón A ver... No sé si lo puedo mostrar Pero ya le recopio No sé Mejor no me agrego Pero... No me lo muestro la edición ¿No? Que canta Zapito Y se ve la reacción De Don Ramón Eso es lo mejor Esto es lo mejor ¿No? Y bueno También el baile de... De Kiko También el baile de Kiko Que mucho Pusieron cualquier música Pusieron la gasolina O cualquier cosa ¿No? De música que baile Kiko Igual en la reacción De Don Ramón También es lo mismo La reacción De Don Ramón Eso ¿No? Todas esas dos partes Se recuerda por Kiko Y Don Ramón Que solo uno Solo... El Zapito Que está solamente Kiko No se recuerda mucho De... De... Su carrera de solitario Fuera del chavo Del ocho Como algunos de sus intentos anteriores Pero si retorna al esquema De otros niños Del vecindario Sin embargo El recuerdo de esta serie es triste Ya que sería la última vez Que veríamos a Ramón Valdés Sí Sería el 9 de agosto de 1988 La última escena de Don Ramón Era que... Kiko y otros Se retaban para visitar un panteón Para ver quién tenía más valor En la noche Total que... Don Ramón no sabe Y... Y... Y va a buscar a Kiko Entra Don Ramón al panteón Con el efecto de bruma Entra Se pierde la bruma Y corta Y se queda Fue su última escena Fíjate que... No... Entra a un panteón Y que desaparece Y ya eso fue lo último que hizo Eh... Qué loco, ¿no? La última escena que grabó Y meses después Se falleció Grabándose y yendo a un cementerio Y perdiéndose en la niebla Era... Guau Simbólico, ¿no? Y... Y... Bueno, sí Kiko casi que tenía un poco mal de presupuesto Me parece Pero igual no... No tuvo mucho éxito Y si no... O sea, Kiko y Don Ramón No era lo mismo Sin los guiones de Chespirito Del Chavo, ¿no? Y bueno, el Chavo No era lo mismo Sin Don Ramón y Kiko Era mejor todo en conjunto Pero bueno Así es mejor Para explicar la ausencia del personaje Kiko encontraría una carta de Don Ramón Diciéndole que heredó dinero a un tío Y que decía Que se lo marcaba en Acapulco Don Ramón ¿Dónde estaba? Fue para ahí Cállense, cállense Querido Kikín Cuando veas esta casa Ya estaré rumbo a Acapulco Acapulco Ah, y Kiko estaba en Venezuela, creo De donde me avisaron Mi tío Felipe me heredó Su restaurante marico El chavo Chavo Ramón ¿Por qué no te llevaste a Kiko? De Venezuela, ¿dónde estás? Bueno, ahí todavía no No estaba mal Venezuela Un poco vacilador Como tuve que salir muy temprano Te evitó a tu albinito Y me dio lástima despertarte Yo sé que anoche estuviste muy tarde Reetiquetando la mercancía Como debe ser Regreso pronto Cariño Y a su vez le vendió la tienda A otra persona Es aquí Cuando hace su aparición Don Sejudo Para hacerse así Cargo de la tienda Don Sejudo Por más intentos Y con 44 episodios al aire La serie se canceló Por baja sintonía Bah Bah que loco No 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 No